La Nave La Nave La Nave Tu eres mi dicha querida, mi ilusión que está negada Tu eres linda barcarola, que bocas con tanto afán I van siguiendo las horas del vergel de tu verdad I van siguiendo las horas del vergel de tu verdad De tu verdad, de tu verdad Que té molta trempera, és d'en Pep Bastons i Carles Casanovas, Lola la tabernera Ya de negra nit, buscara i soplo, entra a la taberna Al venir la pluja van amb el melàndils de tardor Marira jo, bat i bat i fort, amb color negre lligat al cor El roda soca espolador a vida i a volador Corre Lola, posem un cop de vi i et cantaré una cançó I mentre li canta una balera amb la guitarra Ella mou el cul, balanceix els pits, sisplau una riella I mira un coquet i carlollet, en noi de cadena Consolant el cos, bacanar al compadre d'aquella manera Al que cos, mansen, al que cos en poc, monateta bella Jo t'estimaré fins la vida al teu Si tu vols se me va I la vella no, ja se levanta Mans a la cintura, ballant soltura, quan se va Quan arriba el vespre, la cavernera encisadora Espera el galant que, com cada nit, l'ha d'enamorar Amb la guitarra i un cop de vi, cantar negre tota la nit Cantos de cuba, cantos de mulata, quilomarí Corre Lola, posem un cop de vi Corre Lola, posem un cop de vi i et canto tota la nit I mentre li canta una vanera amb la guitarra Ella mou el cul, balancers espics, sisplau una riella I mira un coquet i carlollet, en noi de cadena Consolant el cos, bacanar al compadre d'aquella manera Al teu cos, dansant el teu cos en poc, monateta bella Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva I la vella ja se levanta Mans a la cintura, ballant soltura, pel seu amant Mans a la cintura, ballant soltura, pel seu amant I mentre li canta una vanera amb la guitarra Ella mou el cul, balancers espics, sisplau una riella I mira un coquet i carlollet, en noi de cadena Consolant el cos, bacanar al compadre d'aquella manera Al teu cos, mans en poc, monateta bella Jo t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva I la vella ja se levanta Mans a la cintura, ballant soltura, pel seu amant Mans a la cintura, ballant soltura, pel seu amant Mans a la cintura, ballant soltura, pel seu amant Bravo! Gràcies! Va, vinga, va! Et farem treballar, nen! Vinga, sí, va! Tona la gita, tu! Vinga, que us va la marxa, anem a... Ja? Prone, aquí hi ha bones teus, també! Sí, 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 us farem cantar una miqueta los queremos hacer trabajar venga no me voy a estar al lado que cae más allá y lo cae más allá y lo cae más allá y lo cae más es que me gusta siempre estar al filo de la media si tú siempre vas patir tú siempre a ver si conoce esta canción no porque no la conocemos ni nosotros es un secret dice uno hola es el servicio secreto dice ah yo vendo los ojos negros quien me los quiere comprar los vendo por hechiceros porque me han pagado yo vendo los ojos negros quien me los quiere comprar los vendo por hechiceros porque me han pagado ven más te quisiera más te amo yo y toda la noche las paso suspirando por tu amor adentro adentro ojos negros traicioneros porque me dirais así tan alegres para otros y tan tristes para mi ojos negros traicioneros porque me dirais así tan alegres para otros y tan tristes para vamos más te quisiera más te amo yo y toda la noche las paso suspirando por tu amor adentro adentro cada vez que siento pena más te amo yo y toda la noche las paso suspirando suspirando por tu amor adentro adentro para los escenarios para conocer gente para ver públicos tan macos y que al final de la etapa de la vida es donar las gracias a toda esta existencia no voy a decir adeu adentro te digo así no voy a decir adentro a tan calor cantar la gente que ningú pensi que al mig de tantas cantadas todo está en la noche y no hay ningún sentimiento he pasechado por tantas y tantas contradas y he producido con el mar y con la guitarra y con cuatro tonadas y con la guitarra me gusta y con la guitarra en el suelo y con el mercero que hay que ver El Dios se está a ocupar Y por ser que apartan tres y tantas con quedas I he pujat pel mar al firmament I amb la guitarra i amb quatre tonades Per tot arreu he sentit acolliment La serenònia de la despreta que s'aposta Em dóna forces pel punt que no ha endavant I no es compara un gir de llarga ni serena Avui que ja la Deus s'està provant Avui que ja la Deus s'està provant I no es compara un gir de llarga ni serena I no es compara un gir de llarga ni serena